Asesoría a inmigrantes que tienen dudas sobre trámites o servicios, recuerdes gratis y en línea, aquí los detalles. Para las personas que actualmente cuentan con un caso de inmigración pendiente, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ofrece servicios en línea que le podrían evitar tener que pagar los altos costos por servicios legales a un abogado. Acudir con abogados o en ocasiones hasta con notarios para solicitar información o hacer cambios en su caso migratorio pendiente puede ser costoso y tedioso. Sin embargo, muchos de estos servicios están disponibles en Internet. Algunos de los servicios que ofrecemos en línea son hacer citas, cambio de direcciones, formas, formularios, cambio de direcciones de las oficinas locales en donde viven en diferentes estados y chequear estatus de casos en línea también. También cuentan con el servicio de e-request que le permite revisar los tiempos de procesamiento de su caso o trámite migratorio. Para este y para la mayoría de los servicios necesitarán tener a la mano un número muy importante. Las personas necesitan un número de petición. El número de petición está en la línea derecha de la notificación que reciben. Como nos comenta la portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, es importante que la comunidad hispana haga uso de estos servicios a través de su página de Internet www.uscis.gov. Es muy importante porque son servicios gratuitos que las personas pueden utilizar sin ayuda de abogados o notarios. Tener acceso a estos servicios es fácil, ya que la información también está en español. Para más información sobre estos y otros servicios que ofrecen, también cuentan con una guía de servicio al cliente por Internet. Si prefiere recibir información sobre su caso con un representante de inmigración, puede hacer su cita por medio de InfoPass entrando a la página de Internet www.uscis.gov. Desde Houston, Parasteca Noticias.